Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana y esto es Te lo explico desde casa. Quiero mandarle un saludo a Marta Cuevas. Muchas gracias por seguir estos tutoriales. Vamos a ver el día de hoy el desafío 54 que se llama la dulcería de la página 117. Nos dice que con la información de esta imagen vamos a resolver mentalmente los problemas que vamos a leer, ¿verdad? Vemos aquí que los dulces cuestan 2 pesos cada uno, ¿sí? Es importante que notemos que hay un punto. 2 pesos cada uno. Las paletas 3 pesos cada uno. Los bombones cuestan 5 por 2 pesos. Es decir, yo voy a dar 2 pesos y me van a dar 5 bombones. Los caramelos 4 pesos cada uno. Los chocolates 5 pesos cada uno. Y los cacahuates 6 pesos cada uno. Esto seguramente alguno de ustedes lo ha vivido, ¿verdad? Van a la tiendita y quieren comprar dulces. Bueno, todos el precio es unitario, solo los bombones, ¿no? Los bombones son 5 bombones por 2 pesos. El número 1 dice, Laura compró 2 chocolates. Vamos a ver, 2 chocolates. Y pagó con 2 monedas de 10. Este es el número 1. Bueno, primero, ¿qué tenemos? Los 2 chocolates. ¿Cuánto cuestan los 2 chocolates? Cada chocolate cuesta 5 cada uno. Si compró 2, pues son 5 por 2, ¿verdad? Esto es igual, 5 pesos por 2 chocolates a 10 pesos. Los cacahuates cuestan 6 pesos. Ahí no hay problema, porque nada más son solamente 6 por 1, ¿verdad? 6 pesos que cuesta por la cantidad que compró, 6 pesos. ¿Cuánto fue? En total, nosotros vamos a sumar la compra que hizo, son 16 pesos. Y nos dice que pagó con 2 monedas de 10 pesos. Es decir, ella pagó con 10 pesos por 2. O sea, 2 monedas de 10 pesos que son 20 pesos. Esto es lo que ella llevaba y le cobraron 16. ¿Qué voy a hacer? Una diferencia para saber cuánto le quedó. Ella le sobraron 4 pesos. Esta sería el número 1. El número 2 dice, Beatriz compró 20 bombones. 20 bombones. Y pagó con un billete de 20 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio? Esto, ¿qué significa? Recordemos que los bombones eran las únicas que no era el precio por unidad. Son 5 por 2 pesos. Si ella compró 20, ¿cuántas veces están aquí esos 5 bombones? ¿Qué hacemos? Dividimos 20 bombones entre 5 y van a ser 4. Porque vamos a buscar un número que multiplicado por 5 me dé 20 y me daría 4. 4 por 5, 20. 20 menos 20 es 0. ¿Qué significa? Que ella compró, digámoslo así, 4 veces, ¿verdad? Que le van a cobrar 4 veces el valor de los bombones. Ahorita lo vamos a explicar de nuevo. Cuestan 2 pesos por 5 bombones, pero lo compró, se lo van a cobrar 4 veces. Porque caben 4 veces, caben el 5 en 20. 2 por 4 son 8. De otro modo, vamos a ver. Ella compró 20 bombones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 bombones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 bombones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 20 bombones, ¿cierto? Por estos 5 bombones, ella va a pagar 2 pesos. Por estos 5 bombones, ella paga 2 pesos. Por estos 5 bombones, paga otros 2 pesos. Y por estos 5 bombones, paga 2 pesos. ¿Cuánto pago en total? 8 pesos. Que es lo mismo que sacamos acá. Acá, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nada más dividimos los 20 bombones. ¿Cuántas veces cabe 5? ¿Por qué? Porque son grupitos de 5 lo que le van a dar a ella. Fueron 4 grupos de 5. Entonces, por eso, cada grupo de 4, a ella le cobran 2 pesos. Por eso, 2 pesos por 4 grupos, 8 pesos. Ahora dice, ella pagó con 20 pesos. Si ella pagó con 20 pesos y le cobraron 8, ¿cuánto le van a dar de cambio? Pues su cambio van a ser 12 pesos. Esta sería la respuesta del número 2. 12 pesos. En el número 3 nos dice, Alicia llevaba 2 billetes de 50 pesos y compró 6 bolsas de cacahuates más 32 de caramelos. Vamos a ver, más 32 pesos. Nos dice, 6 bolsas, es decir, 6 cacahuates, ¿verdad? 6 cacahuates y cuesta, cada bolsa cuesta 6 pesos. Es decir, 6 pesos por las 6 bolsas, 6 por 6, 36 pesos de cacahuates, más 32 pesos de caramelos. 32. Aquí ya nos está diciendo cuánto va a pagar de caramelos. 32 pesos de caramelos. ¿Cuánto es, cuánto dinero le va a quedar? Bueno, dos billetes de 50. Esto es 50 pesos por 2 o 2 por 50. Aquí es lo mismo si ponemos primero el 2 que primero el 50. El orden de los factores no va a alterar el resultado, no altera el producto. Entonces serían 100 pesos. Ella llevaba 100 pesos, ¿sí? Es lo mismo. Esto es nomás para que vean que es lo mismo si yo pongo 50 por 2 o 2 por 50. ¿Cuánto es lo que costó los caramelos y los cacahuates? Son 68 pesos. Entonces, ella tiene que hacer la diferencia. 100 menos 68, ¿cuánto le sobra? 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. A ella le sobraron 32 pesos, ¿sí? Aquí nada más nos están diciendo que en caramelos compró 32 pesos. No nos dice cuántos caramelos, pero nosotros podemos sacarlo, ¿verdad? Si fueron 32 pesos y cada caramelo cuesta 4, pues nada más tendremos que dividir 32 entre 4. 8 por 4, 32. Ella compró 8 caramelos. Entonces, esa es una información adicional, ¿verdad? Compró 8 caramelos y fueron 32 pesos. Bueno, entonces la respuesta, ¿a cuánto dinero le quedó son 32 pesos? El número 4 dice, Joaquín y Brenda compraron 2 caramelos, 2 paletas y 3 bolsas de cacahuate cada uno. A Brenda le quedaron 14 y a Joaquín, ¿cuánto dinero llevaba cada uno? Vamos a ver. A ver, nos dice cada uno. Significa que lo que compró Joaquín, vamos a ver lo que compró Joaquín. Él compró 2 caramelos. Los caramelos cuestan 4 pesos. Si compró 2, va a ser 2 por 4 o 4 por 2, ¿verdad? Por lo tanto, son 8 pesos de los caramelos. Compró 2 paletas. Las paletas cuestan 3 pesos, por lo tanto serían 2 por 3 o 3 por 2, 6 pesos. Y compró 3 bolsas de cacahuates. 3 cacahuates. Cada bolsa de cacahuates cuesta 6 pesos. 3 por 6 o 6 por 3 son 18 pesos. ¿Sí? Eso lo compró Joaquín y también lo compró Brenda. Porque nos dice que cada uno. Significa que tanto Brenda como Joaquín compraron lo mismo. Entonces, ya en Brenda ya no vamos a poner todo, ¿verdad? Nada más ahorita vamos a hacer la suma para saber cuánto compró cada uno. Esto mismo compró Brenda también. Lo mismo, ¿sí? Nada más, ¿cuál es la diferencia? Lo que llevaban. Porque dice, a Brenda le quedaron 14 y a Joaquín le quedaron 29. Vamos a ver entonces primero cuánto llevaban, dependiendo de cuánto gastaron. Vamos a sumar cuánto es todo esto. 8 más 8, 16 más 6, 22 y llevamos 2. 2 más 1, 3. Ellos gastaron 32 pesos. 32 pesos fue lo que compraron, ¿verdad? Bueno. Entonces, Brenda también compró, ¿cuánto? Lo que compró fueron en dinero 32 pesos. Porque dice que fue lo mismo. Pero ahora dice, Brenda le sobraron 14 y a Joaquín 29. Pues, ¿cuánto llevaban cada uno? Bueno, aquí yo diría, lo que yo llevo menos lo que compro me va a dar lo que me queda, ¿verdad? O lo que me sobra, me queda lo que me sobra. Entonces, si esto es lo que yo llevaba, menos lo que me, y dejé una parte en la tienda y otra parte en, es lo que yo traigo en mi cartera. Al revés sería entonces, lo que me sobra, lo que yo traigo en mi cartera, más lo que traigo en mercancía, tiene que darme lo que el dinero que tenía originalmente. Por lo tanto, para saberlo de Joaquín, tendría que ser igual. Lo que le sobró, 29 pesos que le sobraron, más los 32 pesos que ahora tiene, pero en dulces, ¿verdad? Lo que compró, le tiene que seguir dando lo que él llevaba, ¿sí? Porque es lo mismo. Vamos a suponer, ahorita vamos a verlo. 11, lleva una, 61. Tiene que ser lo mismo, los 61 pesos que él llevaba, ahora están divididos. ¿En dónde? Siguen estando los 29 que trae en su cartera, más los 32 que trae en dulces. No se movió la cantidad, sigue siendo la cantidad, ¿sí? De igual modo, tiene que ser al revés. Si al principio él llevaba 61, menos 32, ¿cómo me da? 9, este se convierte en 5 menos 32, aquí están los 29 que él le sobraron, ¿sí? De un modo o de otro. Vamos a ver con Brenda. Brenda, ¿cuánto llevaba? Si ella compró 32 pesos, ¿verdad? Es lo que compró, ya lo trae en dulces, más aparte trae 14 pesos en dinero, ¿verdad? Más lo que le sobró. Entonces, ¿cuánto es lo que llevaba? Tiene que ser lo mismo, porque es la misma cantidad. Ahí es cuando decimos, ay, me sobró o me dio de más. ¿Por qué? Porque yo debo de traer lo mismo. Ella tiene que llevar lo mismo. Lo que ella traía es lo mismo que ahora sigue trayendo, ¿pero en qué? Ahora lo trae en dulces y ahora lo trae también en dinero, en lo que le sobró. Entonces, ¿cuánto es? 2 más 4, 6, 46. Ella llevaba 46 pesos, ¿sí? Llevaba 46 cuando salió de su casa y ahora sigue trayendo 46, pero ahora en dinero 14 pesos y en 32 pesos en dulces, ¿sí? Si yo también quiero comprobar esta, yo diría, a ver, 46 que llevaba menos 32 que compró, ¿cuánto le sobra? Aquí están los 14 pesos. Bueno, así es como se resuelve el número 4. Y hasta aquí llegamos al final. Gracias. 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 Gracias.